Muchísimas gracias al Instituto Francés de Estudios Andinos por la oportunidad de haber sido beneficiaria de una de las becas que otorgan anualmente. Mi nombre es Carla Granados Moya. Soy historiadora por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú. Máster en Historia de América Latina por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Además, he cursado la maestría en Antropología Convención en Estudios Andinos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y actualmente soy doctorante de Antropología Social en el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad Sorbona Nueva Paris III en Francia. El título del proyecto ganador de la investigación que vengo realizando es Memoria y Cultura Política de los Excombatientes Soldados de Tropa del Ejército y las otras víctimas de la guerra contraterrorista en el Perú. Nuestra investigación propone realizar un estudio acerca de la situación de los excombatientes que participaron en su mayoría a través del reclutamiento forzado en calidad de soldados de tropa del servicio militar obligatorio durante el conflicto armado interno ocurrido en el Perú entre las décadas de 1980 y 1990. Un proceso bélico que es conocido desde el paradigma militar como la guerra contraterrorista. Desde la perspectiva de la historia militar y la antropología de la guerra venimos realizando entrevistas, etnografías y trabajo de archivo con el propósito de determinar y explicar de qué manera la experiencia bélica y la memoria de la violencia experimentada por este grupo social influyen o constituyen en la actualidad los catalizadores de su activismo político. En las últimas décadas estos soldados excombatientes han venido organizándose a través de asociaciones a nivel nacional y hoy cuentan con bases en todo el territorio peruano. Afiliadas a la Confederación Nacional de Licenciados de las Fuerzas Armadas del Perú una organización que fundaron en el 2016 para demandar al Estado sus derechos como veteranos de guerra y más ampliamente sus derechos como ciudadanos peruanos. Finalmente desde sus voces subalternas y disidentes a las memorias oficiales que existen en el Perú acerca del conflicto lo que nosotros también aspiramos con esta investigación es problematizar la dicotomía víctima-perpetrador dos categorías que han imposibilitado conocer más a profundidad las implicancias y los efectos que esta guerra entre peruanos generó en una generación de miles de niños, adolescentes y jóvenes mayoritariamente de origen andino y amazónico que fueron transformados forzosamente en soldados contraterroristas y que hoy en el contexto del posconflicto peruano bordean entre 35 a 55 años quienes además presentan múltiples secuelas físicas y psicológicas a los que se suman condiciones sociales de extrema precariedad debido a la ausencia de políticas públicas que hayan atendido sus demandas. En el Perú se encuentra pendiente el debate de la víctima militar o la cuestión de la víctima culpable. Nuestro trabajo entonces apunta a contribuir en este aspecto. Gracias. 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 Gracias.